Déjame llevarte de nuevo al inicio, déjame mostrarte dónde comenzar Cómo querer ser sin saber nacer, cómo aterrizar sin saber Una oportunidad no pasa dos veces en vano El pasado es la envoltura y el día de hoy es el regalo No hay astillas sin palo, tampoco bueno sin malo Y no sabré qué pueda pasar si no lo intento me calo Lo que está en mis manos es tangible Y lo que no está en ellas está en las que dicen que existe y es invisible Tengo fe en mi fe y fe en todos los que en mí creen El camino es amplio y espero que todos lo logren Abre los ojos, deja que el tiempo pase pa' hablar Los días pasan corriendo y a mí me gusta caminar y ver el viaje Subirme al tren y pagar el pasaje Que mis días sobre estas vías sean las alegrías que les traje Estoy fumando suave y pasando el rato Usando el cuerpo pa' sentir y el alma para comer sin un plato Estoy hecho de errores y de miles de colores, lo sé Y en mis vidas anteriores pude haber sido José Quiero alejarme de la ventana del miedo Cuando las cosas no se ven bien envidio ojos de un ciego Y sé que no puedo cambiar las cosas que ya están hechas Tampoco puedo explotar del otro lado de la mecha Olvida el ego, empieza a disfrutar de la cosecha Donde vamos ya no hay flechas para seguir el camino Escoge tus respuestas y si las dudas te acechan Siempre siembra las correctas, puedes sentirte tranquilo Ando pendiendo de un hilo y perdiendo kilos Buscando puertas y buenos ritmos con mis amigos Noches eternas de freestyle convertidos en himnos Salir del punto y no saber a dónde apunta el camino En dónde estamos, a dónde fuimos Espíritus libres con ganas de convertirse en alguien distinto Dejando el ego extinto, si yo puedo yo invito Si no tengo lo dejo en la mesa pa' compartirlo Hoy soy quien soy, este momento es el correcto Tú eres quien quería ser o solo perdiste tu tiempo Es un verano más adentro de este templo Y dejaremos de escribir hasta que estemos muertos Así defino el puesto que tomo y me corresponde La llamada que hago al éxito y que no me responde Todo lo que dejo a medias y recibo al doble El tiempo que gasté con ella y no recuerdo ni su nombre Yo no miro debajo del hombro, ya no me escondo Pa' tocar primero el cielo, aprendí a tocar fondo Una vida de escombros regresando como un fénix Y una muerte de asombro en la caja de los mismos tenis Déjame llevarte de nuevo al inicio Déjame mostrarte donde comenzar Cómo querer ser sin saber nacer Cómo aterrizar sin saber volar Déjame llevarte de nuevo al inicio Déjame mostrarte dónde comenzar Cómo querer ser sin saber nacer Cómo aterrizar sin saber volar ¡Gracias!